Música Otra vez, comandante, comandante Ah, falta el otro Ahora se corre el comandante Porque el comandante siempre El goce por los votos Carra, carra, carra Jajaja El cuchillo de cebollero ¿Qué le haces? ¿Nada más? Si, si, le bajan Y ahora lo van a poner ¡Dale! 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 Oh! Did you hear it? Estamos trabajando, cumpleaños, felicitados de la ocasión Pero más al rato, en el laboratorio ¡Eso! ¡Eso! ¡Ánimo! Aquí tenemos el sesque, muriendo de cruda El comandante Segurando el Miramores ¡Muchas gracias! Al otro hoy, quería ver Gracias, parientes, vecinas Gracias, familias, dispensados Compañeros del querido Gracias, muchas gracias ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!